La presidenta del Consejo de la Judicatura expuso la metodología de evaluación a los jueces ante la Comisión de Justicia de la Asamblea. Ella explicó que aquellos que no alcanzan el puntaje mínimo serán removidos sin posibilidad de una segunda evaluación. Tras 30 minutos de retraso por falta de quórum, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recibió a los miembros del Consejo de la Judicatura para analizar el proceso de evaluación a los jueces y con jueces de la Corte Nacional. Durante esta exposición se aclaró que al no alcanzar el puntaje mínimo de 80 puntos, los magistrados serán removidos de sus cargos sin una segunda oportunidad. La carrera judicial es la que está sujeta a la posibilidad de que sean evaluados nuevamente, excluye a la Corte Nacional de la Carrera Judicial. La evaluación es un instrumento para mejorar el sistema de administración de justicia. Los legisladores en varias ocasiones cuestionaron las irregularidades en las que se han visto inmersos algunos jueces y exjueces de la Corte Nacional. Por ejemplo, aquellos que fueron nombrados en un informe de la Contraloría por faltar a sus requisitos de postulación. ¿Qué acciones se han tomado desde el Consejo de la Judicatura para que se revelen los nombres de dichos funcionarios? ¿Qué va a hacer el Consejo de la Judicatura sobre aquellos jueces que están mencionados en esta trama de escándalo de Arroz Verde? Nosotros estamos vigilantes de lo que la Constitución nos permite, que es el control disciplinario. Al respecto manifestó que se está tomando la versión de altos funcionarios para analizar el accionar de ciertos magistrados. La versión de la señora Fiscal General del Estado y de otras autoridades respecto al comportamiento disciplinario que han tenido estos jueces. No obstante, recaica la evaluación que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia. No modifica de ninguna forma las sentencias que ya están ejecutoriadas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.